Vale, 3 semanas, 3 semanas inactivo sin traerles algún vídeo o contenido. La verdad no pude comentar, o haceros un vídeo en plan informativo, contándoles de esto, ya que todo esto lo ponía en los estados o publicaciones de Youtube. Pero bueno vuelvo, perdón por estar inactivo en el canal, y ahora los vídeos vendrán, pero no tan diario como el del año pasado y les diré todo lo que vendrá y que viene en estos días. Número 1 Estuve inactivo por el colegio por el cual tenía que ir por documentos y etc. Número 2 Tenía cosas y planes en mi vida y no me daba tiempo para grabar. Número 3 La verdad a veces no me apetecía continuar grabando, porque a veces era por presión, sueño, o a veces ni muchas ganas. Número 4 Tenía que hacer más contenido para no olvidar las series que tengo pendientes, y por el momento serían los motivos por los que he estado inactivo, perdón chicos. Bueno lo que viene ahora serán muchas cosas, que a todos ustedes os gustarán, comencemos con esto, los AMB anime volverán y estos si serán muchos, también un especial del 14 de febrero como todos los años, Ejem también los juegos vendrán tanto de terror o de gracia, y por supuesto la regla 34 viene, pero ojo estos tardarán más en venir ¿vale? Y por supuesto no olvide a FNAFHS High School, ya que, de esta serie vendrán unos vídeos en estos días así que, no diré nada de spoilers pero preparaos y que más falta, O cierto los vídeos de memes o compilación igual vuelven, y sé que soy algo pesao, pero me gustaría que compartieran vídeos con sus amigos, familiares, el perro, el gato, todos xd para seguir creciendo. ¿Qué más puedo comentarles, em, cierto? ¿Qué pasó con FNAFHS temporada 2? Acordaos, que hice una apuesta con ustedes que si salía una canción final, ustedes contactarían con sus amigos y etc. para que se suscribieran al canal si yo ganaba. Eso se entiende pero que tiene que ver con la pregunta pendejo. O cierto, ¿y tú qué haces aquí saques en la historia? Bueno después de esa épica pelea xd, quería decir que estoy de vuelta chicos, y sabréis que nunca me iría de aquí, o al menos que lo dijiese por otra red social, pero que más, espero que os haya gustado este pequeño vídeo y vuelvo con energías, chao. Chau!